al suscribirte no olvides hacer clic en la campanita para que al subir un vídeo te lleguen las notificaciones hola deportistas soy Isma Enrique bienvenidos a mi canal de fitness hoy voy a trabajar con vosotros tres ejercicios para fortalecer mucho las piernas y glúteos aunque a la vez trabajas también un poco abdomen y cintura son muy buenos así es que empezamos comenzamos con nuestro primer ejercicio es uno de equilibrio apoyando solamente una pierna en el suelo estiro atrás la pierna intentando alinear el cuerpo y pierna y pisamos delante haciendo una zancada intentando que al hacer la zancada la rodilla no sobrepase la punta del pie para así no forzar la rodilla para mantener bien el equilibrio yo te aconsejo que mires a un punto en el suelo o en la pared y te ayuda a equilibrarte un poco mejor el abdomen debe de estar muy fuerte para que te ayude también al equilibrio uno más de equilibrio aquí te fijas en la punta del pie que mire hacia donde mira la rodilla y bueno en estos ejercicios la pierna que más trabaja es la que está apoyando en el suelo y estiramos pierna recogemos el cuerpo lo tenemos que lateralizar para equilibrar y con los brazos nos ayudamos al equilibrio como veis tampoco es fácil fácil ahí hay que mantener bien el equilibrio fortaleciendo pierna y abdomen para no irte hacia los lados mira un punto estira tu cuerpo y tu brazo para el equilibrio y recojo la rodilla llevándola al codo sobre todo para estirar es activar abdomen continuamos con otro ejercicio más haciendo una zancada grande atrás elevación de rodilla y zancada adelante al elevar la rodilla brazo contrario hacia la rodilla tienes que dar un paso muy grande y hacia atrás igual para que se posicionen bien las rodillas sin sobrepasar la punta del pie y no sobrecargarla el abdomen siempre muy fuerte muy bien descansamos un poquitín soltamos las piernas y vamos a por la otra pierna 2 venga ánimo queda poquito ya ya casi lo tienes Estos ejercicios puedes hacerlo de 2 a 3 series y a la semana unas 4 repeticiones Y notaros como trabajan muchísimo las piernas Continuamos estirando atrás la pierna, trancada adelante y alternando las piernas Recuerda tu abdomen siempre muy fuerte y la pierna de apoyo un poquitín en flexión Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video